La Profección La Profección Por al frente de aquel parque no sé qué hacer Recuerdo las horas bellas de mi niñez Y pienso que no es la Profe de inglés Así me habló cuando le pedí mi calificación Que yo vi un niño aplicado en el salón Pero las notas me bajó por decepción Salí y lloré En el parque que el testigo me miró Cuando la Profe me sacaba del salón Tarareando la canción que me enseñó Luis Jauregui El amigo de Caliche Solo con una guitarra Me pasó la vida cantando y tomando Y recordando los tiempos que fui tan feliz Cuando estuve en tus brazos Nunca pensé que algún día llegara a perder Lo que tanto anhelaba Solo nostalgias quedaron Que son mis martirios y desesperanzas Bernardo Collantes Y Ana de Dios Cuellas En San Cayetano Pregúntale a estas noches ¿Por qué no duermo? Pregúntale a la luna ¿Qué es lo que pienso? Pregúntale si en algo Yo te he faltado Pregúntale quién es Tu enamorado Pregúntale que si guardo los recuerdos De aquel pasado triste que tú has dejado Pregúntale que si todavía te quiero O por el contrario ya te he olvidado Pregúntale que si guardo los recuerdos De aquel pasado triste que tú has dejado Pregúntale que si todavía te quiero O por el contrario ya te he olvidado Nelson García En Santa Bárbara de Varinas Pregúntale que si todavía te quiero Pregúntale que si todavía te quiero